Aleluya Soy muy contento de estar Un visitante Alfredo, vamos a Orar Por la esposa Que está en México Está enferma y Yo creí Que Dios puede hacer El imposible, amén Yo quiero este momento Hermano, para Hermano Montelongo, hermano Gómez Vamos a orar todo, levanta tus manos Y necesito un milagro Para la gloria del Señor Hoy en En este lugar Que la esposa está enferma Dios puede hacer el milagro, amén Amén Yo necesito Participantes, este Mañana yo quiero Usted, oran con nosotros Amén En el nombre de Jesucristo Para tu nombre Continúa y recibe la gloria En México, en América Sudamérica En el nombre de Jesucristo Usted sabe En la ciudad Y este visitante está En la ciudad Hoy en el nombre de Jesucristo 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 La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo Un aplauso fuerte Aleluya 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 No es un día Ordenario Dios está aquí Con nosotros Y por eso Nosotros Participar En la presencia Del Señor Amén Yo quiero abrir Usted Abrir La palabra de Dios Galatas 5 16 Amen Yo necesito Favor Para Cinco Hermanos Hermanas En todo tiempo Cuando usted Lee la palabra de Dios O un punto Esta verdad Dice Aleluya Gloria a Dios Espera El vecino Ay ¿Dónde está? Estoy en la casa Del Señor Ok Galatas 5 16 Digo pues Andad En el Espíritu Amén Todo dice Andad En el Espíritu Y no ¿Qué? Los deseos De la carne Amen Yo quiero Continuar Sobre el tema Rompiendo el codón De la adicción A la existencia Aleluya Y este sermón Hoy es La batalla Dentro Amén Todo dice La batalla Dentro Todos Tenía Una batalla Dentro De nosotros Puedes Sentar Cada día Usted Y yo Estamos En un Guerra Hoy Este momento Si usted Está En Esta Iglesia Tu mente Está en un Guerra Amén Tu espíritu Está en un Guerra Y lo que Estamos Luchando Es Mucho Más Personal Que cualquier Otra Guerra En este Mundo Porque Esta Guerra Es la Batalla Entre Nosotros Mismos Este Guerra No Está Afuera Es Dentro Nosotros Y para Nosotros Para romper Con la Adicción Asistente Tenemos Que Aprender A confiar Plenamente En Dios En cada Área De nuestras Vidas En cada Área En nuestras Vidas Amén Es Es Porque Yo me Gusta Los Domingos Y los Cantadores Y Música Porque Ayuda A mí A esta Guerra Está Dentro De Amén Porque Yo Quiero Mi Espíritu Hacer Más Fuerte De Esta Carne Y Cuando Yo Participar Con El Coro Y Yo Participar Con Los Cantos Y Yo Oí La Palabra De Dios Y Yo Predicar Con El Predicador Yo Ayudar Ese Espíritu Amén Yo Ayuda Ese Espíritu En Es Higuera Para Confiar En Dios Tenemos Que Entender Que Hay Tres Enemigos Dice Tres Enemigos Que Está Peleando Contra Nosotros Todas Las Días 24 Horas En Un Día Esos Tres Enemigos Peleando A Nuestros Emociones Nuestra Mente Y Cuando Conocemos A Nuestros Enemigos Podemos Derrotar Sus Estadillas Amén Aleluya Número Uno El Número Uno Enemigo Es El Mundo Amén El Sistema De Valores Que Nos Doría Es Porque Santiago 4 4 Dice Leye Conmigo A Tres Y No Sabais Que La Amistad Del Mundo Es Amistad Con Dios Cualquiera Presque Ser Amigo Del Mundo Es Es la Palabra De Dios El Sistema De Valores Que Nos Rodilla En En Televisión En Películas En Todo Tiempo En Todos Lugares El Número Uno Enemigo Es El Mundo Amén Número Dos Es La Carne La Carne No Es Carne Asada Es Esto Benjamín La Natureza Viega Dentro De Ti Hay Un Guerra Del Mundo Y También Dentro De Mí Que Es La Carne Es Porque La Primera De Pablo De Dos Once Dice Amados Yo Os Que Como De Los Deseyos Canales Que Que Batallen Contra El Arma Hay Un Hierro Hoy Cuando Usted Dice Uh Me Gusta Vida La Vida Lo Brenna Na 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 En Los Pies Están En Tu Carne Dice No Tú Tú Están Muy Cansado Tiene Muchos Problemas Si No Quiero Pero Usted Necesita Decir Si Es La Verdad Pero Mi Dios Está Más Grande Mi Dios Es Más Grande Y Yo Voy A Participar En La Oración Y La Oración Y Número Tres Es El Diablo Dice El Diablo Quien Está Constantemente Peleando Contra Usted En Todo Tiempo El Mundo La Carne Y El Diablo Por eso Eficio Eficios 6 12 Dice Porque No Tenemos Que Amén Hay Una Lucha Contra La Sangre Y La Carne Sino Contra Principados Contra Estades Contra Señores De Este Mundo Pero Usted Y Yo Tiene El Poder De Dios Amén Y El Secreto De Esa Guida Esa Información Que Usted Tenían Y Dios Tiene Toda La Victoria Y Si Yo Sentí Si Es La Verdad Sentí Estres Y Dolor Y Sentí No Está Buen Pero Mi Fe Es Más Grande Yo Sabe Eso Es Muy Loco Pero Tente Segundo Hay Una Persona Que Puede Cambiar Tus Situaciones En Es No Por Siempre Dar Comida A Tu Carne Las Problemas Las Cosas La Fuera De Usted Amén Los Problemas Es Comida Para Este Carne Pero Tres Segundos Alaba Al Señor Con Fe Praticar Usted En Es Guiera Si Ese No No Es Final Hace El Último Día En Este Mundo Pero En Medio De Eso Yo Tengo La Victoria Yo Tengo El Pase Señor Yo Tengo El Amor De Dios Dios Estar Conmigo Aleluya I Feel Sorry For You Yo Sentí Poble Para Usted Si Usted En La Iglesia No Pueda Alabar Señor Hermanos Usa El Espíritu Santo Dentro De Usted Aleluya 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 Yo Tengo La Victoria Yo Sentí La Victoria Yo Hablar La Victoria Yo Caminar En La Victoria Yo Vivir En La Victoria Si Usted Le Gusta O No Usted Estar Un Medio De Un Guiera Aleluya Hoy Es Un Guiera Usted Está Peleando Con La Carne Y El Espíritu Santo Pero El Espíritu Santo Tiene Más Poder Aleluya 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 En Tres Más Años Yo Voy A Predicar Este Mismo Sermón Sin Notas Y Vamos Un Gran Avivamiento Pero Yo Necesito Notas De Estos Tres En Amigos Nosotros Mismos Nuestra Carne Somos Nuestros Mejor Problema Bejamin Bejamin Aguirre Es Mi Número Problema Porque Yo Tengo Sentimientos Emociones Mi 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 Mente Está Un Guero 24 Horas No 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 Necesito Hablar Alguien Que Está En Mi Mente Nosotros Es Nuestro Número Uno Problema Amén Y Por eso Quiero Hablar Sobre Romanos Siete Y Ocho Porque Estos Capítulos Hablan Sobre La Batalla Dentro De Nosotros Una Vez Que Entendemos La Batalla Entonces Comprendemos La Importancia De Depender A Dios Y No En El Hombre Para Ayudarnos Necesito Una Conexión Complícame Con Dios En Romanos Siete Pablo Habla De La Vida De De Y En Romanos Ocho Pablo Habla De La Vida Victoriosa ¿Cuánto Quiere Caminar En La Victoria De Dios Con Un Vida Victoriosa Usted Nunca Conseguirá La Victoria Del Capítulo Ocho A Menos Que Se Sienta Frustrado Con El Capítulo Siete Hay Siete Armas De Autodestrucción Que El Mundo La Carne Y Satanás Usan Contra Nosotros Recuerdo Mañana Recuerdo Después Este Servicio Tiene Tres Enemigos Que Esto Número Uno Es Que El Mundo Número Dos La Carne Número Tres El Diablo Amén Hay Siete Armas De Autodestrucción De Que El Mundo Y Carne Y Satanás Usan Contra Nosotros Esos Siete Armas El Diablo El Mundo Y Yo Usan Todos Los Días Todas Las Horas Minutos De Nuestro Día Número Uno Lenguenza La Lenguenza La Conhexión Lleva A Estrés Enfermedad Física Y Drenar Nuestra Alegría El Diablo Que Plantar En Tu Mente Todo Tiempo La Condenación Amén Todo El Día El Diablo Usa Condenación Hablar A Tu Mente Amén Número Dos Es Pensamientos No Controlados Todo Todo Sufre Con Nuestros Pensamientos No Están Condiciendo A Todos Nosotros Hacia Una Dirección Que Conduce A Un Destino Amén Amén Todo Sufre En Esa Guerra Con Esa Arma Que Está Un Pensamiento No Controlado Cuando Cuando Tu Mente Tiene Imagen Que No La Realidad No Está Bueno Hermanos Cuando En Tu Mente Hablar Historias Incorrecto A Una Persona Amén Y Pensar Que Ellos Están Hablando A Él Esta Cosa No Está De Espíritu Hermanos Amén O Ouch Ustedes Limpiar La Casa Yo Pensaba Si Hermana Montelango Le gusta O No Porque Mira A Mí Y No Nunca Sonrisa No 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 Es La Verdad Hermanos Y Hermanas Cambiar Este Pensamiento Número Tres Confusiones Todos En Esta Iglesia Sufre Con Confusiones Hay Ciertos Confusiones Que Nuestra Carne Ha Heredado De La Mamá Y Papá Amén Amén Hay Confusiones De Mentir Ok Yo no Voy a Mentir Confusiones Necesita No puede Cambiar Este Hábito Comer Demasiado Medianoche Ok No voy a Gastando De Más La Lujuria Todo Sufre En Esta Guerra Número Cuatro Miedo El Miedo A Lo Desconocido Que Está Haciendo Mañana Que Está Haciendo Dez Años Que Viene Que Está Ah 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 Diablo Todo Tiempo Usa Esos Armas Confusiones Vengüenza Pensamientos No Controlados Un Armas Sin Esperanza Si no Tenemos Esperanza No Tenemos Vida Hay Muchas Personas Que No Tienen Sentir Esperanza Número Seis Muchos Sufre Con Eso ¿Qué es? Yes Yes En tu Cara Yo Yo Sentí Que Usted Sufre Todo El Día Todos Los Minutos Horas Es un Arma No Que Ayuda En Este Guera La La Raíz De La Ira El Sentimiento La Violencia Amaguda Número Número Siete Inseguridad Es la Fundación En la Que Tomamos Decisiones Morales Males Amén No Amén Número Todos los Días Nosotros Enfrentas A Estos Siete Armas Destructivas Y la Única manera Que Vas A Conquistar A Ellos Es por el poder de Dios Amén Es el poder de Dios Es más tiempo en la palabra de Dios Es más tiempo en conexión En el Espíritu de Dios Porque hay un guerra En nuestra vida Amén Levanta tus manos Todo está peleando A esos siete armas Todo tiempo el diablo está No puede hacer No tiene esperanza Va a morir en esta situación Usted no está justicia O santo, siéntese aquí La iglesia no le gusta a usted Tus niños no pueden servir a Dios Se murieron con enfermedad Hermanos y hermanas Y nosotros Si nosotros no está andando En el Espíritu Santo Recibe Todos estos Armas Negativos en nuestra vida Amén Si dice Cualquiera Pero Que alimenta La mejor parte Va a ganar La Y lo mismo Iglesia Pasa con nosotros Que nos alimentamos Más victorias La carne Oye El Espíritu Amén What are you Feeding More The flesh Or your spirit Por que usted no puede ir Al estudio bíblico Miércoles Por que usted no puede Venir Noche de oración Por que usted no puede Danzar Y alabar al Señor Los domingos Tú estuviste Comin Más La palabra de Dios O la televisión Chisme Música Tejano Más En el gimnasio No más En la presencia Del Señor Hermanos Y hermanas Nosotros Estamos peleando Todo el día Toda la noche Y que es más fuerte La carne O el Espíritu Que es más fuerte En tu vida Amén This is good Romanos 7 15 I'll preach When you preach With me I'll talk When you just Stare at me Romanos 7 15 25 Dice Explica Lo que está Cosas hacen En nuestra Vida Cuando Experimentar Esos siete Armas En nuestro día Vamos a leer Porque lo que hago Ni lo que Quiero Hago Antes Lo que Aquello Hago Y si Lo que No quiero Esto Hago De manera Que Todos Leyen Y yo Sé que En mi En mi No Porque Tengo Aquel Más El bien No Lo Porque No Hago El bien Que Quiero Más El mal Que No Quiero Este Hago Y si Hago Lo que No Quiero Así Que Más Más Pablo Pablo Se Refere A la Batalla Dentro De Ed En Estas Escrituras Y Nos Quiere Dar De Entender Que Cuando Trata De Ganar La Batalla Con Su Fuerza No Puede Superar Es Porque Yo Necesito Jesucristo Yo Necesito Un Ambiente No Necesito Un Cara De Mox Yo Necesito Un Espíritu El Gozo La Victoria De Jesucristo Dentro De Mi Porque Todo El Día Es Un Llega Todo El Día Es Siete Enemigos De Estar Y Yo Necesito Jesucristo Jesucristo Es La Sangre De Jesucristo Yo Necesito Un Noche De Oración Yo Necesito Estudio Bíblico Yo Necesito Correr Sobre Es Iglesia Yo Necesito Un Avivamiento Porque Hay Un Llega Y No Puede Hacer Con Quizás Este Llega Sin Dios Aleluya Aleluya Es Porque Todo Está Lleno Con El Espíritu Santo Porque Mañana Es Un Guero Mierkiles Es Un Guero Viernes Es Un Guero Hay Siete Armas Sobre Tu Mente Pero En Nombre De Jesucristo Con Dios Yo Puede Hacer Aleluya 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 Esa diferencia Cuando Lucer Responde Con El Espíritu Aleluya Amén Predicé Paso Aleluya Aleluya Es Es El Espíritu Nosotros Jesucristo Cuando Los Siete Armas Del Enemigo Del Mundo La Carne El Diablo Ataque A usted Medianoche Mediadía A qué Hora En La Día Hay Siete Hay Seis Consecuencias Emocionales Después Estos Armas Número Uno Que Dice Romanos Siete Quince Porque Lo que Hago No Entiendo Ni Lo que Quiero Hago Antes Lo que Aquello Hago El Número Uno Emociones Es Me Confundo Me Confundo Usted Y yo Estamos Dispuesto A Hacer Algo Para Ganar Esta Batalla Pero No Tenemos Suficiente Poder Para Sobrir Salir Totalmente Aleluya Cuando Confiamos En Nosotros Mismos Vamos A Ser Derotados Yo Voy Amar Amar Yo Voy Amar Yo Voy Amar No No Con Dios Yo Voy Amar Mis Enemigos Y es Porque Es Un Ciclo De La Iglesia Con Los Hermanos Que Está Bien No No Venir Al Estudio Bíblico Oración Grupo Seguilas No Ven Domingos No Servir A Dios Ven Ven Sentir La presencia Del Señor Aleluya Aleluya Pero No No Leer La Palabra No Oración No Ven Ven Los Noches Que Está Aquí Grupo Seguila En Es Un Seguila Toda Tu Vida Y Sentir Número Uno Emociones Me Confundo Porque Yo Quiero Amar A Juanito Pero Yo No Puedo Yo Quiero Yo No Quiero Fumar Y Hacer Cosas En el Mundo Pero No Puedo Mi Espíritu Quiere Servir Al Señor Pero Mi Carne Hacer Cosas Diferentes Amén Mis Labios Hablar Un Cosa Pero Mis Piezas Caminando Contra Come on Somebody Y Es Un Batalla Un Guero Ay No Es Confundar Si Dios Yo Soy Tu Hijo Tu Hija Porque Yo Sentí Mis Labios Para Servir Al Señor Pero Mis Piezas En Otro Camino Número Dos Pablo Dice De Manera Que Ya No Obro Aquello Sino El Pecado Que Mora En Mí Entonces Dice En Mí Pone Tu Dedo En Mí Número Dos Emociones Es Empezamos Confusiones Y Hábitos Malos Todos Tenemos Un Hábito Viejo Que Le Gusta El Pecado Si Aleluya Es Cuando Yo Oír Esta Música La Bruna Vida Santo Dios Porque Hay Hermanos Ay Ay Just Need A Whistle Otra Vez Porque Esta Carne Le Gusta Las Cosas Del Mundo Es Un Mentiroso Si Usted Dice No Me Gusta Pecado Tu Carne Le Gusta Pecado Amén Es Porque Hebreos 11 25 Dice Escuyendo Antes Se Afligido Con El Pueblo De Dios Que Cosar Temporales De Pecado La Iglesia Decide Saber Este Batalla Este Quiero Que A Igual Que Nuestros Pies Están Impresos A Caminar Así Es Esta Carne De Pecado Por Favor Caminar No Hermano Yo Quiero Servir Al Señor Mis Mis Pies Otro Lado Amén Número Tres Número Tres Emociones Es Autocondensación Romanos 7 18 Dice Y yo Sé Que En Mí Esa Saber En Mi Carne No Morar El Bien Número Una Confusión Porque Dios Yo soy La Justa Porque Yo soy El Hijo De Dios Y otra Vez Y otra Vez Tus Pies Caminando En El Otro Lado Es Practicar El Hábitos De La Carne Y Número Tres Es Yo soy Un Pecador Yo no Soy Justo No Puede Servir No Puede Venir A la Iglesia Porque Emociones Cuatro Es Frustación Romanos Siete Dieciocho Dice Porque Tengo El Cualquier Más Frustar El Bien No No Acá Ok Ok Y Tus Pies Sigue Caminando En El Mad Camino Ok Yo voy A I'm Going to Stop Ven Preparar No No voy A chismar No voy A chismar Todo está Nuevo Es un Nuevo Día Y Y cuando Dice Mira Hermana Lucia Hermana Dios Te Bendiga Que Está Haciendo Mira El Pastor Ese Salmón Está Loco Cuando Usted Hablar Esas Palablas Cuando Usted Está En La Cama Y Los Niños Están Dormidos Entonces ¿Por qué Yo Decir Esto? ¿Por qué? Yo Yo voy A pagar Todo Como Dice Cash Efectivo Y TJ Maxx $20 Efectivo Yo voy A pagar Efectivo Pero La La Cama Es $30 ¿No? Ok 20 Usa Mi Tarjeta Por favor Y Hay Muchos Nuestros Espíritus ¿Por qué? Yo quiero Servir a Dios Pero Mis Hábitos Están Muy Diferente Hay Personas Liar Hoy Pero Es Es Mío Y La Frustración Después Es Cinco Emociones Es El Desanimo Y La Desesperación Porque Romanos 7 19 20 Dice Porque No hago El bien Que quiero Más El mal Que no Quiero Ese Hago Si Hago Lo que No Quiero Ya No Obro Yo Sino El mal Que Morar En En Mi Es Es Muy Importante Iglesia Entender Que Tenemos Dos Naturezas Hoy Yo Soy Pastor Pero Yo Tengo Dos Naturezas Número Uno Es La Natureza Con Que Usted Nació Santo Dios Este Carne Número Dos Enemigo Y El Más Mejor Enemigo Para Nosotros Amén Benjamin Aguirre No Es Hermana Juan Angelina Hermano Juan No Es Si Yo Puedo Mover A Nueva York Porque Usted Todo Es Diablo Y Yo Soy El Víctima Y Yo Voy A Nueva York Y Yo Mover Benjamin Aguirre En Buscar El Mismo Problemas Porque El Mejor Problema Es Yo Amén Voy Un Isla En Pacífica El Mar Pacífica Y Tiene Problemas Porque El Mejor Problema Es Yo Amén Es Tiempo Que La Esposa Necesita Decir Esto A Tu Esposo Esposa Cállate Por Favor El Mejor Problema Es Usted Yo No Voy A Cambiar Otra Iglesia No Voy A Cambiar Otra Comunidad Yo No Voy Por Por Otra Trabajo El Mejor Problema Es Usted Amén Es Un Consejo Gratis Es Gratis Porque Todos Tiene Nació Con Un Carne Que Tiene Confusiones De Todos De Nuestros Problemas Es Para Ok 9 5 De Tus Problemas Hoy Es Para Tus Los Problemas Cuando Usted Están Niños So El Mejor Problema Es Usted Mayor Se Necesita Buscar Perdonar Personas Usted Porque Yo Es Mi Número Uno Problema Porque La Naturaleza Con Que Usted Nació Y Número Dos La Nueva Naturaleza En Cristo Aleluya Gracias Por Esta Naturaleza En Cristo Dios Hace Todo Nuevo Yo Tengo El Carácter De Dios Yo Tengo Imagen De Dios Yo Tengo El Fruto De Espíritu Amén So Juanito Que Está Apostólico Lleno Con Espíritu Santo Puedo Hablar En Otra Lenguas Y Decir A Usted Un Mad Palabra Pero Todo Es Un Proceso Si Usted Este Hermano Sabe Que Yo En Un Proceso Es Un Un Lugar voy a leer la palabra yo, yo no voy en oración el problema es yo muy difícil hacer esto saber que hacer no es suficiente para cambiar nosotros recibe esta información hoy pero no es suficiente para cambiar solamente Dios solamente Dios tu esposa no puede ayudar a usted, cambiar a usted más dinero no puede cambiar propiamente esta adicción asisten solamente Dios amén Dios Romanos 7 21 a 23 porque sin el hombre que la naturaleza nueva ama hacer las cosas del Señor cuando tiene Espíritu Santo amén usted ama hacer las cosas de Dios pero también usted tenía la naturaleza vieja que le gusta las cosas del mundo también hay un guiero 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 aleluya guiero estoy peleando mi vida ayer mi vida hoy los siete enemigos armas los tres enemigos el mundo la carne el diablo los siete armas y si nuestro espíritu le gusta las cosas de Dios pero también tenía la carne amén por eso el Pablo dice más fiel otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva que cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros miembros hermanos es 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 una predicación diferente de apostólica pero yo soy diferente yo soy tu pastor no pastor de todo el mundo y yo quiero decir si usted está en romanos 7 15 23 4 5 hermanos y hermanas está bien ¿por qué? porque usted sabe que tus labios hacen unas cosas tus pies caminan en otro lado pero usted sabe que no puede hacer nada sin Cristo aleluya porque hay personas que decir otra cosa caminan otra cosa y estoy víctima en todas cosas y no sentir que yo necesito más oración más tiempo en la frente no todos tienen problemas no mí todos yo soy víctima nadie le gusta apreciar no orar más Dios ama a usted amén pero este proceso cuando usted sabe que mis labios hacen diferente mi espíritu quiere hacer y mis pies están caminando en otro lado pero en este medio de caos yo necesito Jesucristo está bien pues es cuando Jesucristo viene usted y ayudad y confiad en las cosas del Señor levanta tus manos todos y arrabo shata y arraba y arrabo shanda y arrabo shanda place I'd rather have you frustrated right now I'd rather have you going one way and going another way but you know you need Es una buena noticia cuando tu espíritu sabe Tus caminos, tus pies no están caminando En las cosas del espíritu Y es por eso en todos los servicios de domingos En todo el tiempo de oración En el nuevo estudio bíblico En el grupo celular Todos necesitan nuestro corazón abrir Para Dios hablar y cambiar nuestras vidas Hay una desesperación hoy Hay una guerra En este momento hay una guerra en tu mente ¿Qué estaba diciendo de nuevo? Usted está aquí pero tu mente no está aquí Pero cuando es tiempo para peluca todo está aquí Para esportes todo es cuando se remate el tiempo Todo está aquí Hermano hay un problema cuando usted come más la carne En un poquito el espíritu santo Porque el resultado es el espíritu santo muy poquito y tu carne es muy grande Y es tu problema Amén Si usted trabaja todo en la semana, en las noches está bien Pero si usted no trabaja, si usted en la casa mira televisión en tiempo de oración En tiempo de estudio bíblico Si usted no está en un grupo celular Hermanos y hermanas Espérate Wake up Espérate Y es tiempo para el tiempo de oración Si usted no lees la palabra de Dios solo Si usted no habla a Dios En tu tiempo personal Tu carne es más grande De tu espíritu Y cuando usted sabe el mundo La carne El diablo Ante usted Cuando hay una guerra espiritual Moviendo hoy No después la iglesia Este momento Hay siete armas Yo me gusta Me gusta el romano 7 24, 26 Porque Él dice Mi diablo Hombre de mí ¿Quién De este Muerte Pero Gracias Doy Hermanos Hay una solución En esta situación Hay una cura Para ganar La batalla ¿Cuál es la cura Para ganar La batalla? Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor Nuestro Así que Yo mismo Con la mente Servió Al rey De Dios Más Con la carne Al rey De pecado ¿Qué debo hacer Para ganar Esta Batalla? Debo Debo Pergunto Mi Comprisión De Cristo Lo que Él hizo En la cruz Gracias Gracias Por la Cruz Oh Dios ¿Cuánto Tiempo Usted Hace Tiempo Para buscar El poder De la Cruz La sangre De Jesucristo Que Limpia Todos De nuestros Pecados Y cuando Usted Están Tus labios Aquí Tus pies Están En ese Dentro Usted Este Momento Cuando Usted No Quiero Servir A Dios Y Usted En el Bar Hermanos Usted Puede Buscar A Dios En el Trabajo Final De la Cruz Y Tempten 100% En la Presencia De Dios Levanta Tus manos Todos ¿Dónde Está Pablo Hoy? ¿Dónde Está Pablo En este Lugar? ¿A qué Punto Está En usted En En tu Vida Está Confundo Que Está Empezamos Mal Hábitos Tenemos Un Frustración Desanimo Si Se Sentir Que Está En Esos De Esos Puntos Usted Necesita Confiar Más En la Presencia Del Señor Amén Gracias Por Pablo Que Puede Escribir Los Sentimientos El Problema De Apostólicas Todo Está Bien No Sufre Nada Gracias Por Personas Real Que Mis Labios Están 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 Pero Mis Pies Están Caminando Yo Estoy En Un Proceso Yo Estoy En Caos Este Momento Mis Emociones Están En Caos Pero Gracias Señor Con Jesucristo Todo Es Posible Todo Es Posible Con Dios Yo Tengo Espíritu Santo Pero Yo También Mentira Yo Tengo Espíritu Santo Pero Yo Oír Oír La Música Del Mundo Yo Tengo Espíritu Santo Pero Yo Le gusta Chismear Yo Tengo Espíritu Santo Pero No puede Perdonar Este Momento Iglesia Usted No puede Hacer Nada Sin Jesucristo Sin Jesucristo Sin Jesucristo Es por Eso Este Cuerpo Neces Responde Al Espíritu Santo Mi Cára Neces Responde Al Espíritu Santo Eso No Es Un Um This Is In A Playground Es La Presencia De Señor Es Un Es Ese Atar Es Para Los Pablos Que Saber Que Esta Un Guera En Mis Emociones En Mis Caminos Es Muy Diferente Que Mi Espíritu Saber Y Yo Necesito Jesucristo Y Las Dos Horas En La Iglesia No No Es La Solución Jesucristo Mañana Jesucristo En La Palabra De Dios Jesucristo Jesucristo Centro De Nuestra Vida Es Nuestra Solución Amén Yo Voy Voy Mover A Isla Madagascar No Voy a Cambiar Nada Porque El Número Uno Enemigo Es Nosotros Y Cuando Usted Sabía Que Tiene Una Natureza De Nació Y Una Natureza En Jesucristo Se Saben Iones De Jesucristo Más Y Más Y Más Y Más Revelando Sus Sentimientos Es El Principio De La Sanidad Aleluya Tweet that Aleluya La Revelación Que Yo Soy Humano Mis Piezas Diferentes De Mi Espíritu Quiere Cambiar Hermano Juanito Perdona A mí Para Hablar Madagascar Mi Espíritu Es En Caos Hoy And I'm Just Taking That On Anybody Can You Just Be Real Like That Angelina It's Not That I Don't Like You It's Just I Don't Like Myself And Therefore I Just Don't Like You Don't Adelante. No está grande. Paso, pero los caminos. Un poquito que está. Tus labios y tus pies. Están en la misma dirección. El problema de Pentecostés es. Tus labios. Y usted necesita. No. Hoy es mis palabras. Y un pie. Que está en la misma dirección. Yo decía. Ayúdame a no chismear. Y hoy. Yo no chismear a nadie. Yo enfoco. Y la iglesia necesita celebrar. Celebrar. En los pocos. Yes. Come on, somebody. Yeah. Yo sonrí más hoy. Gracias, Señor. Yo hablar a esta persona. Que yo no hablar. Tus palabras. Y tus caminos. En la misma dirección. Y yo quiero celebrar. Hoy. Personas. Que puede. Celebre cada paso. Yo quiero. Esta iglesia. Nuestra reputación. Es nosotros celebrar. Cada paso. Hay un hermano. Que está nuevo. De la iglesia. No servir a Dios. Por muchos años. Y dice. Yo soy 28. Días. No tomar. O fumar. O usar drogas. ¿Por qué celebra. Cuando está un año. Libre. De las adicciones. Celebra. Cada paso. Porque él. Sabe. Yo necesito. Jesucristo. En todos. Mis pasos. Todos mis pasos. Y yo quiero. Celebra. Este mañana. Personas. Que puede. Puede decir. Yo soy mi mejor problema. Yo necesito. Yo necesito. Más. Real. En nuestra vida. Es mi. Es mi. Mother-in-law. Suegra. I don't like to say that. It sounds mean. Suegra. Muchas de las personas. Y vamos a terminar. Es apostólico. Apóstol. Carácter. No de todos. Es el actitud. En muchos. Usted quiere todos. Besos. Tú es la reina de esta vida. Tú es la reina de esta vida. Y tú sentirás esa silla. De todos. Perdonar. Besos. Y si no. Yo soy víctima. Víctima. Todo hermano. Mundo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es el rojo. Carpeta. Para usted. Caminando. Caminando. Rosas. En todo. No. No. Todo está humano. Todos necesitan Jesucristo. Y si usted sabe. Hoy. Si usted es. Romano 7. Es. Tu vida. Todo el día. Yo quiero usted. Buscar a Dios. En ese atar. Hoy. Con toda. Vibración. Con todas tus manos. Con todas tus sonrisa. Dice. Yo. Necesito. Vivir. Romanos 8. De victoria. Pero. En este proceso. Yo necesito. Recuerde. Romanos 7. Que yo soy humano. Con muchos problemas. Con siete. Enemigos. Con. Siete armas. Con tres enemigos. Con tres enemigos. El mundo. El carne. Y el diablo. Y esos tres. Tienen siete armas. Y esos siete armas. Trae. Seis emociones. Pero con Dios. Todo. Es posible. Es por eso. Yo necesito. Alegría. Es porque. Yo necesito. Unidad. Yo necesito. Un ambiente. Espiritual. Amén. Porque. Personas. Necesitan. Jesucristo. Amén. Y. Yo quiero. Todos. En ese lugar. Venir a ese lugar. En ese lugar. Es muy. ¿Cómo dice? Long. Largo. Hermanos. Es más. Temprano. Un consejo. Con usted. En la oficina. Amén. Usted puede sentir. Y. Oír. Un sermón. Largo. Pero cuando. Para. Cambiar a nosotros. Hay una intención. Pero la realidad. Es nosotros. Necesita. Saber. Que nosotros. Necesita. Jesucristo. En todo tiempo. Y yo quiero. Cerve. Cada. Paso. Con usted. En este paso. Es. Yo quiero. Cerve. Cuando. Personas. Pueden venir. A ese atar. Y decir. Dios. Yo necesito. Usted. A mi. Mismo. Solución. En mi vida. Porque. Yo sentí. Por su. Por su. Sion. Yo. Sentí. Condenación. Lo hace. Mal hábitos. Estoy confundado. Hoy. Hoy. Pero yo necesito. Usted. Porque. Usted. Mi verdad. Y hay cosas. Que yo. Necesito. Cambiar. Hay tiempo. Que yo. Necesito. Dar. Más. En oración. En oración. Yo. Yo quiero ser. Personas. Que pueden. Venir. Inmediatamente. A este atar. El mismo de Pablo. Y dice. Yo soy. Aposólico. Pero mi camino. Es de diablo. Yo sentía. Hypocrite. Lo quita. Hermanos. Yo quiero. Invitar. A los pavos. Y. Quiere. Caminar. En victoria. Pero usted. Necesita. Recuerde. Romano 7. Yo soy. En caos. Sin Dios. Soy. En confundo. Sin Dios. Y yo. Necesito. El poder. De liberación. Hoy. O. Más. Del 50%. Está. El reino. De la iglesia. No. Yo no. Necesito. Usted. Necesito. Usted. Venir. A este atar. Si. Yo. Necesito. Venir. A este atar. Primero. Para usted. Ven. Usted. Segundo. Porque. Todos. Necesitan. Jesucristo. Jesucristo. Es el mismo. Solución. Hay un batalla. Dentro. Dentro. No de afuera. No de la iglesia. Si no de la familia. Dentro. Y yo. Necesito. Jesucristo. Para ayudar. En esta guerra. Venir. Rápido. A este atar. Y levanta. Tus manos. Revela. Tu carácter. Dios. Dios. Sabe. Revela. Tu corazón. Tu carácter. Shatayarabakayaraba. Shandyalabakayaraba. Yo quiero servir a Dios. Pero. Yo tengo una adicción. Con pasteles. Hermanos y hermanas. Solamente Dios. Pueda ayudar. Cambiar. Estar buscando todo tiempo personas para ayudar a usted en todo tiempo. En todo tiempo. Nosotros necesita Jesucristo. Jesucristo. Arabochate y arabochate y arabochate y arabochate y arabochate y arabochate. Todos están en un proceso. Todos están en un proceso. Yo quiero levantar tus manos. Y yo quiero todos. Con una desesperación. ¿Ofendió hoy? Ofendió toda tu vida. Toda tu vida. Arabochate y arabochate y arabochate y arabochate y arabochate. Serás libre. Serás libre de mis hábitos. No se está libre. Con esta frustración. En mi vida. Mis palabras. Hablar esto. Pero mi camino está contra. Mis palabras son el Espíritu. Gracias Pablo. Gracias Pablo que usted. Saber. Arabochate y 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 ara Un mal hábito, mal atitud. En el fin del día, usted sufre con frustración. Arrabasate, 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 arrabasate. Sí, por mi Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. I want everyone to listen real quick before we eat. We're going to pray together. I don't care what, how you've convinced yourself that you don't need help. I guarantee you every night before you go to bed, there's just a knot in your stomach. There's such an emptiness in your soul. There's such a hatred against yourself. Because you hate the ways that you're going. And just like Paul, that battle's within us. And unless we deal with ourselves, we're never going to be able to be successful in this war. and I want everyone right now just to lift up your hands. Yo quiero que todos levanten sus manos. And before we pray, I want you to look at me as this final example. If Brother Garay was in the battle with no sword, no shield, and he sees me coming with a big sword coming towards him, I bet he would run or he would scream for his life. Yo creo que él correría y está gritando por su vida. Because there's nothing that can defend him. And when you live a life of unforgiveness and bitterness, and you don't read the word of God, you don't have that connection with God, you do not have armor after what the enemy is running towards you. And if that's you, you know that you're going to die spiritually if you don't get your whole armor on. I want you to lift up your hands and I want you to cry unto God and say, God, change me. God, I want my prayer life to be more founded. I want to love your word. I don't want to be up at night and say, why did I do this? I don't want to be up all night thinking, what are they planning to do against me? to be set free right now. Be set free right now. Come on. By the authority of God's word. By the power that is in the name of Jesus. Be set free. Be set free. Now. Now. Be set free right now. Now. Be set free right now. And may the banner of God be raised up against you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Señor. Amante. En tu vida, en Jesus' name